Estas son las noticias. Semanalmente te traemos noticias y reportajes exclusivos. Estas son las noticias es veraz en la información, confiable en los datos, pertinente a nuestra comunidad, llegando a ti con impacto. Con Joar Martínez. Muy buenas tengan todos, les damos la bienvenida a la edición del 10 de febrero de 2023 de Estas son las noticias. Desde nuestro estudio en la ciudad de Macon, Georgia, les habla Joar Martínez. Esta semana veremos cómo los estudiantes de tercer grado del condado de Houston aprenden sobre mercadeo y veremos la coronación de Miss Cherry Russell. No se retire que el noticiero que es veraz, confiable, pertinente y llegue a ti con impacto regresa luego de estos interesantes mensajes. Este programa les llega como una cortesía de Smiley's Flea Market, ubicado en el 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia, abierto para su conveniencia sábados y domingos. Hay un lugar para ti en Smiley's Flea Market La Pulga. El mercado de pulgas más grande de Georgia, con más de mil espacios de venta disponibles. Ubicado en el 6717 Hawkinsville Road en Macon, Georgia, está abierto para tu conveniencia sábados y domingos de 6 de la mañana a 5 de la tarde. En La Pulga hay una gran variedad de artículos para comprar, muebles, ropa, electrodomésticos, abarrotes, verduras y antigüedades. Y si estás hambriento, disfruta uno de los muchos platillos disponibles a través del mercado. Si deseas, puedes alquilar una mesa y vender, vender, vender. Todos son bienvenidos a Smiley's, donde vas a pasar un rato agradable. Puedes subirte a los bumper cars o dar una vuelta en el carrusel. Ya sea que compres ese tesoro perdido que estabas buscando o vendas algo para ganar dinero, hay un lugar para ti en Smiley's Flea Market La Pulga, 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia. Búscanos en Facebook. Recuerda, no puedes decir Smiley's si no sonríes. Gracias, Mir, por su sintonía. Y el día de hoy se anunció que la cubano-estadounidense Celia Cruz será la primera cantante latina en recibir un homenaje por medio del America Women Choirs Program, por lo que tendrá su propia moneda de 25 centavos de dólar. Así lo anunció la fábrica de monedas de los Estados Unidos. El organismo dio a conocer el pasado 1 de febrero a las mujeres que formarán parte de dicho programa en 2024, y una de ellas será Celia Cruz. Este programa para conmemorar a las mujeres que han hecho algo por los Estados Unidos tendrá una duración de cuatro años y comenzó en 2022 y seguirá hasta el 2025. Así que cuando estén circulando las monedas podemos decir que tienen azúcar. Estas son las noticias es veras. Prepárese para el Cantrell 5K 2023 el sábado 25 de febrero de 2023. Y las ganancias que se obtengan a través de la 14ª Carrera 5K serán otorgados al Hospital de Niños de Macon, el cual forma parte de Children's Miracle Network Hospital, donde no se rechaza a ningún niño, independiente de su capacidad para pagar. Camine o corra, pero muévase en Middle Georgia. Más de 1.500 dólares en premios se regalarán el día de los 5K. Puede registrarse en la dirección que aparece en pantalla, cantrellcenter.com. Gracias, Mir, por su sintonía del día de hoy. Agradecemos su preferencia. Y el próximo 18 de febrero se llevará a cabo el baile y cena para parejas para beneficiar a la Iglesia Católica Sagrado Corazón de Warner Robins. Este año la gala tendrá lugar en el Rancho Magüey en Bayron. ¿Y sabe qué? Ya tenemos la ganadora. Una pareja ganadora que irá gratis por estas son las noticias lo pagará. ¿Y sabe qué? Ya tenemos una pareja ganadora que irá gratis porque estas son las noticias paga. Nos llegó un correo electrónico pero no nos dio su nombre. Así que si eres emilyv.com ganaste las entradas y puedes llamar a Moisés Vélez al 478-747-3865 para recoger tus boletos para el baile. ¿Y saben qué? Yo también estaré presente en la gala para parejas porque la producción del programa compró mis boletos. Muchas gracias. El Mercadito Supermarket en Fort Valley es carnicería, tenemos carne, pollo y pescado y con los cortes que prefieres. Tenemos una gran variedad de frutas, vegetales, además una amplia sección de abarrotes de diversos países. Contamos con servicio de envío de dinero a tu país. Gran variedad de piñatas y artesanías mexicanas. Puedes comprar y abordar tu autobús a México en el Mercadito. Pero somos más. Taquería con tacos de al pastor, asada, lengua, barbacoa, pollo, chorizo, carnitas, cueritos, buche. También hacemos pedidos de comida para fiestas. Ordena con tiempo nuestras famosas y deliciosas tortillas. Ven y disfruta la diferencia del Mercadito, la primera tienda latina del centro de Georgia. La celebración que dio comienzo a los 200 años de Meicon tuvo lugar el pasado viernes 3 de febrero, donde un nutrido grupo de personas pudo apreciar la presentación de la primera parte de la historia de esta ciudad con la proyección de una película 3D proyectada directamente en el auditorio de la ciudad de Meicon. Muchas personas pueden estar acostumbradas a que las artes sucedan dentro del auditorio, pero el Comité del Bicentenario vio las paredes de columnas como un lienzo en blanco. La tecnología fue impresionante. La primera parte se llama Los Orígenes, donde se presenta que fueron los indígenas de la nación muscoví quienes llamaron hogar a esta área durante 17.000 años, antes de que se fundara Meicon. La película, realizada con tecnología nueva e innovadora, lleva a la gente a una época en la que Meicon era una próspera capital de Muscoví. Luego lleva a la audiencia a un viaje desde su expulsión forzosa de sus tierras ancestrales hasta los primeros edificios que se levantaron en el centro de Meicon en la década de 1820. Desde 1996, los abogados de Vázquez y Servi se han dedicado a mantener unidas a las familias inmigrantes y ayudarles en el proceso de realizar su sueño americano. Tenga la representación que necesita en casos de defensa contra la deportación, perdón dentro de los Estados Unidos, TPS, acción diferida, cancelación de deportación, peticiones familiares u visas, matrimonios del mismo sexo, naturalización y ciudadanía. Los abogados se dedican solo a casos de inmigración. Somos miembros de American Immigration Lawyer Association. Vázquez y Servi está localizado en el 3190 Northeast Expressway. Suite 220, Atlanta, Georgia. Se puede comunicar con nosotros llamándonos al 678-303-0018. 678-303-0018. Cuando nos contacte, diga que vio este anuncio y recibirá 50 dólares de descuento. Vázquez y Servi. Imagínese a más de 1,300 estudiantes entusiasmados de tercer grado del Distrito Escolar del Condado de Houston en un mismo lugar. Ellos celebraron el mercado anual del distrito para comprar y vender muchos artículos hechos a manos. Marketplace les enseña a los estudiantes conceptos económicos en el salón de clase mientras aprendan a usar los recursos de manera efectiva para crear bienes y servicios. Ellos determinan el precio en función de la cantidad de tiempo y recursos utilizados para crear sus productos o desarrollar su servicio. La actividad culminante es vender los productos o sus artículos en los negocios en Marketplace. Cientos de padres, administradores e invitados navegaban y compraban en Marketplace. Imagínense a más de 1,300 estudiantes entusiasmados en un mismo lugar. Eso es lo que ocurrió en Houston County, cuando los estudiantes de tercer grado celebraron lo que se conoce como Marketplace. Bueno, estamos hoy participando del Market Day, una actividad organizada por Houston County Board of Education, principalmente para los niños de tercer grado. Estoy acompañando a mi hija hoy, que es de Centerville Elementary, y me parece una actividad espectacular. Los niños han trabajado duro, haciendo muchas cositas para vender el día de hoy, y a la vez es un proyecto donde están aprendiendo sobre mercado, oferta, demanda, y están teniendo mucha diversión hoy. Hoy lo que está pasando es, estamos aquí haciendo en el supermarket, estamos vendiendo cosas. Entonces yo empecé con mi producto, es como un papel que tiene ahí algo, y lo hicimos de colores, y entonces después de coger eso, le metimos como unas bolitas que tienen huecos, para meterle ahí en el papel, y después lo cerramos, y después ahí tuvimos nuestras cosas de animales. Y ahora podemos hacer anillos y los vamos a vender. Con el dinero que me gane, voy a comprarme cosas que a mí me gustan. Yo creo que esto es importante para cuando crezcas, sepas qué comprar y qué no comprar. Todos los ingresos se utilizan para proporcionar recursos de instrucción y fondos y suministros adicionales para los futuros eventos del mercado Marketplace. Si tu sonrisa es importante para ti, y si te preocupas por el cuidado de tus dientes y encías, el mejor lugar para cuidarlos es Beautiful Smile Dental Care Center, donde la doctora Denise Noel, junto a su personal, te atenderán de manera profesional. La doctora Noel tiene años de experiencia en el tratamiento de sangrado de encías. También hacen extracciones, coronas y puentes. La oficina está localizada en el 306 Cordill Road, en Warner Robins, Georgia. Durante tu visita dental, te atenderán con respeto y profesionalismo. El mejor cuidado de tus dientes está en Beautiful Smile Dental Care Center, donde te hacen limpiezas y rayos X cuando cuidan tu sonrisa. Llama para una cita al 478-953-6554. Eso es, 478-953-6554. Se aceptan la mayoría de seguros, incluyendo Medicaid. Haz una cita para que tengas siempre una sonrisa preciosa. Hay un lugar para ti en Smiley's Flea Market La Pulga, el mercado de pulgas más grande de Georgia, con más de mil espacios de venta disponibles. Ubicado en el 6717 Hawkinsville Road en Macon, Georgia, está abierto para tu conveniencia sábados y domingos de 6 de la mañana a 5 de la tarde. En La Pulga hay una gran variedad de artículos para comprar. Muebles, ropa, electrodomésticos, abarrotes, verduras y antigüedades. Y si estás hambriento, disfruta uno de los muchos platillos disponibles a través del mercado. Si deseas, puedes alquilar una mesa y vender, vender, vender. Todos son bienvenidos a Smiley's, donde vas a pasar un rato agradable. Puedes subirte a los bumper cars o dar una vuelta en el carrusel. Ya sea que compres ese tesoro perdido que estabas buscando o vendas algo para ganar dinero, hay un lugar para ti en Smiley's Flea Market La Pulga, 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia. Búscanos en Facebook. Recuerda, no puedes decir Smiley's si no sonríes. Estas son las noticias. Hizo seguimiento a un caso ocurrido en el 2020 y ahora en el 2023 se hizo justicia. Esto es en el caso de Rubén Romero González. Los testimonios de testigos presenciales y la evidencia en un video llevaron a la condena de un hombre acusado de asesinato después de que le disparó a un hombre durante un robo en 2020. Según la fiscal de distrito, Anita Howard, cuatro testigos oculares testificaron contra Jaguari Hollinghead, de 23 años, y la evidencia en un video corroboró sus relatos. El video capturó a Hollinghead caminando hacia un camión donde Rubén Romero González, de 49 años, estaba escuchando música. En el video se ve él disparando un tiro y matando a González durante un robo. Entre los miembros de la familia de González que asistieron a la corte se encontraba su hija de 11 años que vio cómo se declaraba culpable de quitarle la vida a su padre. Hollinghead, de 23 años, se declaró culpable de homicidio, posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave y posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente convicto y ha sido sentenciado a cadena perpetua más cinco años de prisión. La fiscal de distrito, Anita Howard, habló con estas son las noticias sobre este caso y enfatizó que no importa si la persona afectada por un crimen es o no indocumentado, ella está al lado y a favor de la justicia. Lo que hizo la diferencia en este caso fue el video que obtenemos fue el policía y el video también vio otros defendientes que pudieron ver. Y esos individuos fueron testigos para este caso. So, this case contains a lot of the elements that we talk about in this office. First, the tragedy of someone being killed by senseless gun violence. He was a, he was, he had a significant other who he had three children with, one child being 11 years old. Tenía una pareja de mí y el significado que tenía tres hijos con esta pareja. So, a father, a father, a father and member of the community. Y miembro de la comunidad. I was able to speak with the victim's companion as well as his 11-year-old daughter. Y ella se sintió muy bien que la justicia, después que la señora fiscal habló con ella, ella me tradució a mí que ella se siente muy agradecida que la justicia para su compañero fue sometida. Y mi oficina, junto a Maggie Hernández, que es la defensora de víctimas, pudo traducir y expresar y la condensación de la oficina de nosotros y asistirla con... Y también ayudar a la víctima con consejería y también con el programa RISE que la fiscal ofrece a la comunidad. Estas son las noticias. Verás. Confiable. Pertinente. Llegando a ti con impacto. El mercado de bienes raíces puede ser complicado para los que no saben, pero si vas guiado por The Hernández Group, se te hará fácil. Somos un equipo bilingüe de agentes inmobiliarios que aman servir a nuestra comunidad. ¿Quiere vender o comprar una casa, terreno o propiedad? Le podemos ayudar aún si solo tiene Tax ID. Nunca estará solo. The Hernández Group lo apoya y lo guía a través de todos los procesos necesarios. The Hernández Group es parte de Keller Williams Reality Middle Georgia. El mercado de bienes raíces puede ser complicado para los que no saben, pero si vas guiado por The Hernández Group, se te hará fácil. The Hernández Groups somos un equipo bilingüe de agentes inmobiliarios que aman servir a nuestra comunidad. The Hernández Groups, haciendo el sueño de poseer tu propia casa una realidad. Y en una ceremonia que se llevó a cabo en el Museo de Artes y Ciencias de Meicon, se coronó a la nueva realeza del Festival de Cerezo en Flor. Hola, buenas noches. Aquí Colette Bucux, transmitiendo desde el Museo de Ciencias y Arte. Es una noche espectacular hoy. Estamos esperando a que decidan quién va a ser la siguiente señorita Cherry Blossom 2023. Están pasándola increíble, como pueden ver acá atrás. Y bueno, la noche está llena de emoción y de expectativas. Ya veremos qué sucede. Estas personas serán nuestros entusiastas embajadores del festival y Meicon Beat. La reina Laila Freud de Howard High School y su corte serán quienes estarán esperando a las personas durante el festival. Y estas son las noticias entrevistó a la reina. Agradecemos a la reportera Colette Bucot por su asistencia en este reportaje. Que veamos a continuación. Gracias, Laila. Laila, you look beautiful tonight. Thank you so much. I was very nervous getting up there, even just for the interview process, but feeling the excitement in the room. It made me feel really good. I'm so happy to be here today. Wow, I love the fur. I love the way you have it. You look so gorgeous, so good. It's so nice to have such a beautiful Cherry Blossom queen like you. Thank you so much. I'm really happy to be here. I don't even know what to say. And you're so young. How old are you? I'm 16. I'm turning 17 soon. I've been living here my whole entire life. I've been participating in the festival and seeing the older girls at the time, they were much bigger than me. I've always wanted to be one of them. And this has helped me grow as a person, and it just means so much to be here today and to be a part of it finally. So I'm very, very excited. You're perfect for it. Thank you so much for the interview. We'll be right back. If you're ready to go to the hotel, enjoy one of the many plates available through the market. If you want, you can buy a table and sell, 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 sell. You're welcome to Smileys, where you're going to spend a little while. You can go to the bumper cars or take a look at the carousel. Ya sea que compres ese tesoro perdido que estabas buscando o vendas algo para ganar dinero, hay un lugar para ti en Smileys Flea Market La Pulga, 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia. Búscanos en Facebook. Recuerda, no puedes decir Smileys si no sonríes. Y ahora estas son las noticias, le trae la sesión más sabrosa del noticiero, Cocinando con Mari, quien nos trae en esta oportunidad una receta exquisita, gorditas de chicharrón. Hola, bienvenidos a una receta más aquí en Cocinando con Mari. El día de hoy estaré preparando unas deliciosas gorditas rellenas de chicharrón. Así que quédate con nosotros y vámonos comenzando con los ingredientes. Para la salsita que estaremos preparando para el chicharrón, tenemos dos jitomates romas, un jalapeño, ajitos, cebolla. Y en un sarténcito ya he puesto agua que ya está queriendo comenzar a hervir. Voy a agregar mis dos jitomates, mi jalapeño, voy a taparla y lo dejaré por ocho minutos. Aquí tenemos para nuestra salsa, tenemos lo que son dos serranitos, un jalapeño, tomatillos, ajos, un pedacito de cebolla y cilantro. Y en otro recipiente también he agregado un poco de agua donde estaremos hirviendo nuestros tomatillos, nuestro jalapeño y nuestros serranitos. Bueno, ya mis tomates ya están listos, ya están bien cociditos. Ahora vamos a apagarlos y vamos a dejar que se enfríen un poquito. Vamos a retirarlos del fuego. También vamos a estar ocupando lo que son cuatro tazas de harina. Harina regular para tortillas. A mí me gusta entibiar un poquito mi agua, así que la voy a estar entibiando. Aquí tengo dos tazas de agua. Y ahora vamos a estársela ya agregando a nuestra harina para comenzar a amasarla. Ahí vamos a ir agregando poco a poco nuestra agua. En total me he llevado tres tazas de agua y ha quedado mi masa. Bueno, ahí la vamos a estar reservando para después ocuparla. Y vámonos preparando la salsita roja. Aquí ya tengo dos jitomates, el jalapeño, ajito y cebolla y sal. Aquí tenemos lo que es el chicharrón que estaremos ocupando. Es un poquito de manteca que hemos puesto para freír nuestra salsa. Media vez que ya comenzó a hervir nuestra salsa, estaremos incorporando primero nuestro chicharróncito este. Ahora vamos a estar incorporando lo que es el otro chicharrón. Ahora vamos a estar agregando un poco de agua. Vamos a dejar que comience a hervir y vamos a agregar un poco más de agua. Nuestra agua es para que se suavice nuestro chicharrón. Ahora vamos a dejar que se termine de cocer. Aproximadamente unos 10 a 15 minutos. Sigue cociéndose, ya le falta un poquito. También vamos a asegurarnos que quede buena de sal nuestra salsa. Es deliciosa y huele riquísima. Y ahora vamos a estar picando media cebolla. La vamos a hacer en cuadros pequeñitos. Para después ponerla en un trasecito. Y después estaremos picando lo que es el cilantro. También finamente picadito. Para acompañar estas deliciosas gorditas de chicharrón. Ahora vamos a continuar por rallar nuestro queso. Estoy ocupando queso fresco. Voy a rallar la mitad de este queso. Ahora sí, ya nuestra salsa ha quedado muy buena. Vamos a apagarla y vamos a dejar que enfríe un poquito. Para la preparación de las gorditas rellenas de chicharrón. Y como nuestra salsa de chicharrón no pica. Pues tenemos que hacer la salsita verde que sea picocita. Y mira que deliciosa ha quedado. Asegúrate de que la dejes en su punto de sal. Vamos a comenzar por tomar una bolita de masa. Así. Ya que la tenemos así. Vamos a hacerle como un huequito. En medio. Con tus dedos presionas. Y vamos a poner queso. Y después vamos a cerrarla. La vamos a ir cerrando, cerrando. Quitamos este pedacito. También nos estaremos poniendo un poquito de aceite. Para irnos ayudando. Y con la palma de nuestras manos. Vamos a darle esa forma a la gordita. Ahora sí, ya está lista para el comalito. Te agradecemos de antemano de ver nuestros videos. No olvides compartirlos. Y dales un like. Y vámonos con otra gordita. Bueno, también cuando ya se hayan cocido ya nuestras gorditas. De ambos lados. Es muy importante que luego, luego en ese momento. Tú abras la gordita y la vayas rellenando. Y la forma que yo me doy cuenta que ya se coció de abajo. Es que yo la muevo tantito. Y si ya se mueve total. Es que ya se coció. Entonces le damos la vuelta a nuestras gorditas. Ahora sí. Aquí ya tenemos todo nuestro comalito lleno. Y ahora la vamos a estar acompañando con esta deliciosa salsita verde que preparamos. Cilantro, cebollita y queso fresco. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este video. No olvides suscribirte. Dale dedito arriba y compártenos. Y nos estamos viendo en un próximo video aquí en Cocinando con Mari. Adiós. 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 Yo ya les habló Joar Martínez. Cuídense mucho y los espero en la edición de la próxima semana. Este programa les llegó como una cortesía de Smiley's Flea Market La Pulga, donde puedes comprar o vender cada sábado y domingo. Agradecemos su sintonía y nos vemos la próxima semana en una edición más de Estas son las noticias. Estas son las noticias.